No duerme el que está contigo, está como por el otro gigante, no dormirá el que te guarda. Que caiga en tu interior. Que sientes por mí si yo no me merezco nada. Yo no sé por qué tú me amas. Hay lucha, que el misterio existe, que ha sido la prueba, convienes en calma. Y lo sé que a tu presencia toda la tierra tiembla y también tiembla mi alma. Que tiene tu espíritu, la de lo que vas a dormir, que cuando me toca inventa la bonanza. No te puedo, no te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el botellón. Y a veces, en mi amor, en mi dolor, yo creo que tú no estás, pero vuelvo, vuelvo y te sigo. Y cuando me tocas con tu santo espíritu. Y cuando me tocas con tu santo espíritu. Y cuando me tocas con tu santo espíritu. Y cuando me tocas, me hacen temblan. Y cuando me tocas, me tocas con tu santo espíritu. Que es tu presencia, que al manifestarse yo tengo que cantar. Es que soy tan pequeña, que al gusto tocas con tu santo espíritu. Que voy, que voy a desvatar. Y cuando me tocas con tu santo espíritu. Y cuando me tocas, me van a buscar. Y cuando me tocas, me van a decir, que al manifestarse yo tengo que cantar. y No te he dejado, no te he dejado, sigo estando aquí, sigo estando aquí, soy tu acompañante de camino. Y cuando te lo habrás, con tu ser y tu espíritu, si ahora, el cielo lo siento, hoy día te lo quedas, no te he dejado, no te he dejado, no te he dejado, que hay en tu interior, si se volviese, no creo que tú siempre fue, que sí, se volví, si no me dejo nada. No sé cómo me amas, creer que el misterio existe y a mi dura prueba, tú conviertes en calma. No sé cómo me amas. 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 No te puedo, no te puedo, no te puedo tocar Porque todavía tú nos ha parecido un cambio de papá Ahora va la gloria, mi mamá, en el talón que Ahora ya se está en tu afán Llegué con el tiempo de aquí para allá Haciendo tantas cosas Ahora ya se te fuiste olvidado Pero cuando me uní con tu presencia Pensando que todo se ha terminado Pensando que me dejaste, pensando que tu fuiste Pensando que esto, que esto, tanto, tanto, tanto No te puedo, 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 no te puedo Y cuando tuve tu alcanza, con tu Santo Espíritu, Y cuando tuve tu alcanza, con tu Santo Espíritu, Y cuando tuve tu alcanza, con tu Santo Espíritu, La libertad del espíritu, la libertad del espíritu, la libertad Y cuando yo ando a tu alma, cuando santo has ido Lloro, canto y tiemblo, la mano me ha dado Por tu confianza en la mano de Dios, porque no serás detraudado a más poder No serás detraudado a más poder Él renueva tu fuerza en esta voz Aquel que vino cansado, ha contado sin fuerza Dios te renueva, Dios te renueva, Dios te renueva